En medio de una gran crisis económica que atraviesa el país, las vidas de Bob, Jean y Phil cambiarán para siempre. Bob llega animado a la empresa en la que trabajaba, solo para recibir la noticia de que estaban haciendo recorte de personal, y él es despedido, junto a varios empleados. Por otra parte está Jean, un accionista importante de la empresa, al cual le dan la noticia de que habían despedido a varios de sus trabajadores sin avisarle, entre los cuales estaba Bob. Mientras tanto Phil, que también ocupaba un puesto importante en la empresa, tiene miedo de que lo despidan al igual que los demás. Bob llega a su casa a preparar el almuerzo, y esto le parece extraño a su esposa Maggie. Así que este le confiesa que fue despedido de su trabajo, pero le dice que no se preocupe porque pronto conseguirá otro. Phil llega a su casa, y vemos que su hija y su esposa les gustan los lujos, y le piden dinero constantemente. Por parte de Jean, este ya no se llevaba bien con su esposa, y casi no hablaba con ella. Bob debe ir a un centro de reubicación laboral, pero le parecen ridículas las charlas motivacionales que dan en el lugar. De manera prepotente le dice a sus compañeros que no estará mucho tiempo allí, porque seguro conseguirá trabajo pronto. Jean se reúne con Bob, para explicarle que a pesar de que era su jefe, él no ordenó que lo despidieran, pero debido a la crisis económica no puede contratarlo de nuevo. En casa, Maggie está haciendo presupuesto para empezar a ahorrar dinero, pero Bob le dice que eso no es necesario, ya que pronto encontraría un trabajo igual o mejor que el que tenía. Phil se da cuenta de que ya habían despedido a todos los trabajadores de su sección, y presiente que será el siguiente. Bob va a una entrevista de trabajo, pero al escuchar el sueldo que le van a pagar, le parece muy poco, e insulta a la entrevistadora. Pasado un tiempo sigue buscando empleo, y se empieza a dar cuenta de que no es tan fácil como pensaba. En una cena familiar, todos se terminan enterando que Bob está desempleado. Así que su cuñado Jack, que trabaja en construcción, le ofrece un empleo mientras logra recuperarse, pero esto le parece un insulto a Bob. Mientras tanto en la empresa, Jean hace lo posible por salvar algunos empleos, pero el accionista mayor ordena más despidos para ahorrarse costos. Maggie le ofrece a Bob la opción de vender la casa e irse a vivir con sus padres. Pero este no quiere llegar a ese punto. Pero todo cambia cuando al pasar tres meses, ya no tienen dinero para solventar los gastos. Así que Bob debe vender su preciado auto deportivo. Llega el día que Phil más temía, y es despedido. Jean va a reclamar por este nuevo despido, pero terminan despidiéndolo también a él. Bob nota que Phil estaba en el centro de reubicación laboral junto a otros trabajadores importantes de la empresa, y se da cuenta de que la situación está bastante difícil. Una noche se entera de que su hijo tuvo que vender su consola de videojuegos para ayudar económicamente, y decide que es hora de aceptar cualquier empleo que pueda. Así que al día siguiente se va con su cuñado Jack para pedirle que le dé trabajo. Bob empieza a trabajar en construcción, pero es bastante malo en eso. Aunque Jack se burla de él, valora su esfuerzo y le paga bien. Jean no puede cubrir los gastos, y Bob debe mudarse, para irse a vivir a casa de sus padres. Sigue trabajando en construcción, aunque se le da muy mal. Cuando se entera de que Jack necesitaba otro trabajador, recuerda a uno de sus amigos del centro de reubicación que no había conseguido empleo, y lo llama para que trabaje ahí. Por otra parte, Phil está destrozado, ya que su esposa no había tomado nada bien el hecho de que fuera despedido, y lo obligaba a fingir que tenía empleo, para que los vecinos no sospecharan. Bob tiene llamadas ocasionales de ofertas de trabajo, pero siempre termina llevándose una decepción. Phil hace lo posible por conseguir un empleo formal, para poder seguir cubriendo los gastos de su familia, pero debido a su edad, no lo contratan. Así que empieza a perder la cabeza, y una noche mientras lavaba los platos, el pobre Phil no pudo continuar con esa presión que lo atormentaba, así que se subió a su auto, y se quedó a dormir ahí para asfixiarse. Un tiempo después, Jean y Bob asisten al funeral de Phil, y luego van a la fábrica en la que Phil empezó sus primeros pasos en el mundo laboral, para recordar su memoria. Bob se da cuenta de lo afortunado que es, de tener una familia que lo quiere, y comparte más con sus hijos. Un día su esposa le dice que tiene una llamada de Jean, ofreciéndole trabajo. Así que Bob va con Jack, para agradecerle por haberle permitido trabajar con él durante ese tiempo, y le cuenta que por fin tiene una oferta de empleo. Jean estaba empezando a remodelar un pequeño edificio, en el que iba a empezar una empresa desde cero con sus ahorros. Y contrató a Bob, y a muchos de los trabajadores que habían perdido su empleo. Y a pesar de que el sueldo era menor, y la empresa era pequeña, todos estaban felices y entusiasmados por comenzar a trabajar en lo que mejor saben hacer. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció.